El Monti quería grabar un corto que se tenía que grabar más o menos en dos semanas, con una cantidad de plano de dos semanas, y lo quería hacer en cuatro días. Con lo cual cogimos la opción de hacer un tipo más cine docuficción, que sería un cine muy directo, muy vivo, con muy poca iluminación, para no decir casi nada, y para ganar aún más tiempo de todo el tiempo que se ganaba sin poner luz, pues poniendo dos cámaras. Entonces en una sola toma podíamos tener el plano más abierto y el primer plano del personaje. Y haciéndolo lo más rápido posible y lo más fluido posible, pues como siempre le gusta, pues tiramos unas 20 horas diarias de trabajo. Esto es lo que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!